¿Cómo están? Bien, es un nuevo video Y hoy, como están viendo en el título de la... Bueno, ajá, en el título Hoy vamos a hacer el reto Que si le hacemos así como... Este es un video basado en... Entonces, le voy a hacer así Depende de qué salga Si sale, no sé, rojo Es un reto Si sale ese color No, ese no, ese no Si sale verde También es un reto Pero algo más normal Pero el rojo Atentos, atentos Que va a ser un reto demasiado Demasiado Y se me olvidó decirles que este reto No lo hace esto, digo ustedes Cuando los retos no los voy a hacer En Minecraft, sino Los voy a hacer en Rongo Bueno Comenzamos Otra vez, otra vez Una, dos, tres Bueno, estuvo muy, muy... Ay, no sé A ver Bueno, ya pues Bueno, los dejo con el... Suprem Del futuro Así que... Ahí los dejo, ¿no? Porque si no... No, 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 no Y, y, y... ¿Será que este evento es canon? Lo veremos en el próximo episodio Que esté fuerte Pero que bolsita Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos ir a beber Otro trago bartender Que esté fuerte Yo me encontré con una escuadra Y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas Y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra Y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas Y luego los invito a todos Vámonos de a fiesta factory Pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Ven vámonos de a fiesta factory Pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Y esto es La cumbia de los vaqueros Yo soy bucano Y soy peruano mi hermano Busca tu mejor skin Y ponte a bailar La cumbia de los vaqueros Vámonos de a fiesta factory Movimiento Que rico cumbia Busca los récords Vámonos de a fiesta factory Pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Vámonos de a fiesta factory Pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Yo me encontré con una escuadra Y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas Y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra Y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas Y luego los invito a todos Vámonos de a fiesta factory Pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Vámonos de a fiesta factory Pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin